Dante Gebel, conocido por su estilo elocuente y su capacidad para conectar profundamente con la audiencia, aborda en su mensaje un tema de gran relevancia, la hipocresía y la gracia. Con su característico enfoque, utiliza la poderosa metáfora del cuento El traje del emperador, una historia que resuena en la cultura popular y que revela verdades profundas sobre la naturaleza humana. Esta narración ilustra cómo, en un intento de mantener una imagen de grandeza y perfección, las personas a menudo caen en la trampa del autoengaño. En el cuento, todos fingen ver un traje que en realidad no existe, un símbolo perfecto de cómo la necesidad de aprobación social puede llevar a las personas a ignorar lo evidente. Gebel utiliza esta alegoría para desafiar a sus oyentes a considerar en qué áreas de sus vidas están ocultando la verdad y viviendo de manera hipócrita. El momento en que un niño se atreve a gritar, El emperador está desnudo. Se convierte en un acto de valentía que resalta la importancia de la honestidad. Esta voz inocente, que carece de las inhibiciones y los miedos que caracterizan a los adultos, se convierte en un símbolo de libertad. Gebel invita a su audiencia a reflexionar sobre cuántas veces han guardado silencio ante la injusticia o han permitido que la presión social los lleve a callar la verdad que necesitan expresar. La verdad, aunque a menudo incómoda y dolorosa, es un componente esencial para el crecimiento espiritual y personal. Esta búsqueda de la verdad se convierte en una premisa fundamental para vivir una vida auténtica y plena. En el contexto actual, marcado por la pandemia y las crisis sociales, Gebel argumenta que muchos sistemas religiosos han quedado expuestos, similar a la revelación del emperador. La crisis global ha forzado a las personas a reevaluar sus creencias y prácticas, revelando la incongruencia entre lo que se predica y lo que se practica. A través de este análisis, Gebel busca que los creyentes encuentren una relación auténtica y personal con Dios, alejada de la presión de las apariencias y las expectativas externas. Esta invitación a la autenticidad es crucial para liberarse del yugo del legalismo, que puede resultar opresivo y dañino. El legalismo es uno de los temas recurrentes en el mensaje de Gebel. Utiliza la metáfora del aroma, que los cristianos deben exudar en su entorno para describir cómo, a través de su comportamiento y presencia, deberían impactar positivamente a los demás. Un cristiano solo con pasar, con sonreír, con su forma de pararse, de hablar, una cristiana, un cristiano tiene que despedir un aroma, que la gente dice, no sé qué es, pero hay algo que me atrae, algo que tiene que ver, no sé si con los sentidos, con la energía, con el olfato, es la unción, obviamente. Este aroma representa la gracia de Dios y la unción que llevan consigo los cristianos. Gebel recuerda a su audiencia que la gracia es el perfume que atrae a otros a la fe, un aroma que habla de la misericordia y el amor incondicional de Dios. Al vivir de esta manera, los creyentes pueden reflejar la esencia del Evangelio y ser un testimonio vivo del amor transformador de Dios. Sin embargo, Gebel enfatiza que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una manifestación de su amor que invita a los creyentes a vivir a la altura de ese amor. Con ejemplos bíblicos, como la parábola del ladrón en la cruz, ilustra que la gracia es escandalosa e incondicional, accesible a todos los que se arrepienten, incluso en los últimos momentos de su vida. Esto refuerza la idea de que la gracia no se mide por el tiempo o los logros, sino por la disposición del corazón a recibirla. Este concepto desafía las nociones preconcebidas de justicia y equidad que a menudo limitan la experiencia del amor divino. Muchos cristianos, señala Gebel, sienten que han trabajado toda su vida y que su esfuerzo debería valer más. Sin embargo, la gracia de Dios no funciona de esa manera. No es algo que se gane, es algo que se da gratuitamente. Este concepto puede ser difícil de aceptar para aquellos que creen que la justicia divina debería operar como la justicia humana, basada en el mérito y el esfuerzo. La enseñanza de Gebel aquí es clara. Debemos dejar de lado nuestras expectativas y abrazar la gracia como un regalo inmerecido, un acto de amor divino que no se puede comprar ni ganar, sino simplemente aceptar con humildad y gratitud. Gebel también destaca que esta gracia transformadora tiene el poder de cambiar vidas de manera radical. Al aceptar la gracia de Dios, los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, reflejando el amor y la misericordia de Dios en todas sus acciones. Este llamado a la autenticidad y a la integridad es un desafío constante, pero también una fuente de profunda satisfacción y paz espiritual. En última instancia, Gebel insta a su audiencia a dejar de lado las máscaras y las pretensiones, y a vivir una vida de honestidad y transparencia, confiando en que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras imperfecciones y fallos. Primero de octubre La enseñanza de Gebel aquí es clara. Debemos dejar de lado nuestras expectativas y abrazar la gracia como un regalo divino que nos es ofrecido sin condiciones. La idea de que la gracia puede ofender nuestra lógica humana es fundamental en el mensaje de Gebel. Él argumenta que la generosidad extrema de Dios va más allá de lo que la justicia común podría permitir. Este acto de generosidad es, en esencia, el corazón del Evangelio. Dios da su gracia a todos, sin importar cuándo lleguen, y ese es el mayor escándalo de la fe cristiana. Este escándalo ha causado controversia desde los tiempos de Jesús hasta el día de hoy, desafiándonos a abandonar nuestras ideas preconcebidas sobre la justicia y a aceptar que la gracia es un regalo, no una recompensa. En este punto de su discurso, Gebel profundiza en la naturaleza de la culpabilidad. Nos presenta dos tipos de culpables, aquellos que reconocen su culpa y aquellos que intentan esconderla detrás de una fachada de religiosidad. La hipocresía, como bien menciona, es peligrosa porque nos hace creer que estamos bien solo porque seguimos reglas, aunque nuestro corazón esté lejos de la verdadera transformación. Este reconocimiento es fundamental, ya que Jesús mostró su amor hacia los que reconocían su estado roto, los marginados y los imperfectos. Son estos individuos los que experimentan su gracia y misericordia. No se trata de cumplir con un estándar externo, sino de un cambio interno, una conexión auténtica con Dios, que nace de la humildad y del reconocimiento de nuestras debilidades. Cuando intentamos aparentar perfección, cuando escondemos nuestras fallas y pretendemos ser lo que no somos, Gebel nos advierte que bloqueamos el acceso a esa gracia. Él afirma que no podemos experimentar la plenitud de la misericordia si no nos presentamos tal como somos. Rotos, perfectos, imperfectos, pero abiertos al poder restaurador de Dios. La espiritualidad auténtica no proviene del cumplimiento perfecto de normas, sino de la honestidad con nosotros mismos y con Dios. La Biblia da licencia para todos, para el que lee las escrituras sin el discernimiento del espíritu. La Biblia te da licencia hasta para matar. La Biblia te da licencia hasta para suicidarte. A ver que me sale. Y fue y se horcó. Ok. Esta honestidad es el primer paso hacia una transformación genuina y duradera. Dante destaca que los culpables son aquellos que pecan y lo admiten, y aquellos que pecan y fingen ser justos. Los segundos son los más difíciles, porque la hipocresía les impide ver su propio pecado. Fingen que no tienen nada de qué arrepentirse, y eso es lo que más irritaba a Jesús de los fariseos. Recuerda cómo los fariseos siempre estaban buscando señalar los pecados de los demás, mientras que ellos ocultaban los suyos. Jesús los desenmascaraba, porque no solo se trataba de sus obras exteriores, sino de la oscuridad que llevaban en su corazón. Este acto de desenmascarar la hipocresía es fundamental en el ministerio de Jesús, y por ende, en la enseñanza de Jebel. Es por eso que Jesús atacaba el legalismo con tanta fuerza. No porque la ley fuera mala, sino porque los legalistas usaban la ley para aplastar a los demás y justificar su propia falta de amor y misericordia. La ley sin gracia es cruel, pero la gracia, cuando es real, transforma el corazón. Dios no está interesado en la apariencia de santidad, sino en un corazón contrito que reconoce su necesidad de gracia. Como dice en 1 Samuel 16, 7, El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este principio es clave para entender la naturaleza del amor de Dios y su deseo de una relación genuina con nosotros. Jebel también subraya que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una manifestación de su amor, que invita a los creyentes a vivir a la altura de ese amor. Con ejemplos bíblicos, como la parábola del ladrón en la cruz, ilustra que la gracia es escandalosa e incondicional, accesible a todos los que se arrepienten, incluso en los últimos momentos de su vida. Esto refuerza la idea de que la gracia no se mide por el tiempo o los logros, sino por la disposición del corazón a recibirla. Este concepto desafía las nociones preconcebidas de justicia y equidad, que a menudo limitan la experiencia del amor divino. Muchos cristianos, señala Jebel, sienten que han trabajado toda su vida y que su esfuerzo debería valer más. Sin embargo, la gracia de Dios no funciona de esa manera. No es algo que se gane, es algo que se da gratuitamente. Este concepto puede ser difícil de aceptar para aquellos que creen que la justicia divina debería operar como la justicia humana, basada en el mérito y el esfuerzo. La enseñanza de Jebel aquí es clara. Debemos dejar de lado nuestras expectativas y abrazar la gracia como un regalo inmerecido, un acto de amor divino que no se puede comprar ni ganar, sino simplemente aceptar con humildad y gratitud. Jebel también destaca que esta gracia transformadora tiene el poder de cambiar vidas de manera radical. Al aceptar la gracia de Dios, los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, reflejando el amor y la misericordia de Dios en todas sus acciones. Este llamado a la autenticidad y a la integridad es un desafío constante, pero también una fuente de profunda satisfacción y paz espiritual. En última instancia, Jebel insta a su audiencia a dejar de lado las máscaras y las pretensiones, y a vivir una vida de honestidad y transparencia, confiando en que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras imperfecciones y fallos. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Jebel afirma que Dios nos llena de su gracia, nos restaura y nos renueva. Sin embargo, el legalista nunca puede recibir esa gracia, porque está demasiado ocupado tratando de aparentar que no la necesita. Este es el mayor engaño, porque todos necesitamos gracia. Aquí, Jebel hace un llamado a sus a no caer en el error de los fariseos. No debemos tratar de vivir una vida de apariencias, sino de una fe genuina, con corazones abiertos a ser transformados por la gracia de Dios. Porque al final del día, no importa cuán perfecto parezca nuestro exterior, lo que realmente importa es lo que hay dentro. Jebel invita a la reflexión sobre los dos tipos de culpables, usando la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Destaca la actitud de los fariseos que la llevaron ante Jesús, subrayando la hipocresía de los acusadores. A pesar de su aparente santidad, ellos también son pecadores, pero lo niegan. Este contraste entre el reconocimiento del pecado y la negación del mismo es fundamental en el mensaje de Jebel. La mujer, atrapada en su pecado, no tiene más remedio que admitir su culpa, mientras que los fariseos, aunque también pecadores, esconden su falta bajo la fachada de justicia religiosa. Jesús, al ver esta dinámica, introduce una nueva forma de ver la situación. En lugar de categorizar a las personas como santos y pecadores, él muestra que todos son pecadores, pero hay una distinción entre quienes lo admiten y quienes lo niegan. Esta revelación es liberadora, pues nos invita a reconocer que todos estamos en necesidad de gracia. Jebel profundiza en el simbolismo de las piedras que los fariseos llevaban consigo. Él ilustra que, al cargar esas piedras, estaban listos para condenar a la mujer, pero no podían recibir la gracia con las manos ocupadas. Esta metáfora es una poderosa llamada a soltar las piedras de juicio y a recibir el perdón de Dios con humildad. Aquí, Jebel invita a sus oyentes a un examen de conciencia. ¿Qué piedras llevamos? ¿Qué actitudes de juicio y condena tenemos hacia los demás? Esta introspección es crucial para experimentar la gracia en su plenitud. A medida que el sermón avanza, Jebel se identifica más con los acusadores que con la acusada, reconociendo que a menudo también niega más de lo que confiesa. Esta confesión humaniza su mensaje y muestra la lucha interna entre el deseo de ser justo y la tendencia a juzgar. ¿Para qué ser bueno? Si yo de antemano sé que Dios me va a perdonar. Entonces hay gente que es esclava del pecado y Pablo dice, ¿a quién se le va a ocurrir una vez que es libre regresar a la esclavitud? Al compartir esta vulnerabilidad, Jebel invita a otros a hacer lo mismo, creando un espacio de autenticidad, donde todos pueden encontrar la libertad de ser verdaderos ante Dios y ante sí mismos. En su crítica al legalismo, Jebel también señala que muchos cristianos pueden volverse legalistas con el tiempo, endureciéndose en su caminar espiritual al llenarse de orgullo y desprecio por quienes no cumplen con sus estándares. Esta actitud puede ser sutil y a menudo se presenta de manera que quienes la adoptan no se dan cuenta de que están actuando con hipocresía. Lo irónico, como él señala, es que los pecados del espíritu, como los celos y el odio, son más difíciles de reconocer. Los que portan estos pecados a menudo no se dan cuenta de que están pecando, lo que los convierte en pecadores asintomáticos. Esta metáfora resalta la necesidad de ser introspectivos y reconocer no sólo los pecados evidentes, sino también los que se ocultan en nuestro corazón. Esta parte del sermón es una invitación a la introspección, a reconocer que, aunque podamos no cometer pecados visibles o carnales, los pecados del espíritu pueden ser igual de destructivos y a menudo más difíciles de detectar en nosotros mismos. Sólo a través de la oración, dice Jebel, podemos descubrir la suciedad que llevamos dentro. Sin esta búsqueda honesta, corremos el riesgo de caminar por la vida cargando piedras de juicio en lugar de extender la gracia a los demás. La conclusión de Jebel es clara y poderosa. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos llena de su gracia, nos restaura y nos renueva. Sin embargo, el legalista nunca puede recibir esa gracia, porque está demasiado ocupado tratando de aparentar que no la necesita. Este es el mayor engaño, porque todos necesitamos gracia. Aquí, Jebel hace un llamado a sus oyentes a no caer en el error de los fariseos. Son atractivos, sí, pero no vale la pena volver a la esclavitud después de lo que Cristo hizo conmigo en la cruz. No debemos tratar de vivir una vida de apariencias, sino de una fe genuina, con corazones abiertos a ser transformados por la gracia de Dios. Porque al final del día, no importa cuán perfecto parezca nuestro exterior, lo que realmente importa es lo que hay dentro. Jebel invita a la reflexión sobre los dos tipos de culpables, usando la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Destaca la actitud de los fariseos que la llevaron ante Jesús, subrayando la hipocresía de los acusadores. A pesar de su aparente santidad, ellos también son pecadores, pero lo niegan. Este contraste entre el reconocimiento del pecado y la negación del mismo es fundamental en el mensaje de Jebel. La mujer, atrapada en su pecado, no tiene más remedio que admitir su culpa, mientras que los fariseos, aunque también pecadores, esconden su falta bajo la fachada de justicia religiosa. Jesús, al ver esta dinámica, introduce una nueva forma de ver la situación. En lugar de categorizar a las personas como santos y pecadores, Él muestra que todos son pecadores, pero hay una distinción entre quienes lo admiten y quienes lo niegan. Esta revelación es liberadora, pues nos invita a reconocer que todos estamos en necesidad de gracia. Gebel profundiza en el simbolismo de las piedras que los fariseos llevaban consigo. Él ilustra que, al cargar esas piedras, estaban listos para condenar a la mujer, pero no podían recibir la gracia con las manos ocupadas. Esta metáfora es una poderosa llamada a soltar las piedras de juicio y a recibir el perdón de Dios con humildad. Aquí, Gebel invita a sus oyentes a un examen de conciencia. ¿Qué piedras llevamos? ¿Qué actitudes de juicio y condena tenemos hacia los demás? Esta introspección es crucial para experimentar la gracia en su plenitud. A medida que el sermón avanza, Gebel se identifica más con los acusadores que con la acusada, reconociendo que a menudo también niega más de lo que confiesa. Esta confesión humaniza su mensaje y muestra la lucha interna entre el deseo de ser justo y la tendencia a juzgar. Al compartir esta vulnerabilidad, Gebel invita a otros a hacer lo mismo, creando un espacio de autenticidad donde todos pueden encontrar la libertad de ser verdaderos ante Dios y ante sí mismos. En su crítica al legalismo, Gebel también señala que muchos cristianos pueden volverse legalistas con el tiempo, endureciéndose en su caminar espiritual al llenarse de orgullo y desprecio por quienes no cumplen con sus estándares. Esta actitud puede ser sutil y a menudo. Se presenta de manera que quienes la adoptan no se dan cuenta de que están actuando con hipocresía. Lo irónico, como él señala, es que los pecados del espíritu, como los celos y el odio, son más difíciles de reconocer. Los que portan estos pecados a menudo no se dan cuenta de que están pecando, lo que los convierte en pecadores asintomáticos. Esta metáfora resalta la necesidad de ser introspectivos y reconocer no sólo los pecados evidentes, sino también los que se ocultan en nuestro corazón. Esta parte del sermón es una invitación a la introspección, a reconocer que, aunque podamos no cometer pecados visibles o carnales, los pecados del espíritu pueden ser igual de destructivos y a menudo más difíciles de detectar en nosotros mismos. Sólo a través de la oración, dice Gebel, podemos descubrir la suciedad que llevamos dentro. Sin esta búsqueda honesta, corremos el riesgo de caminar por la vida cargando piedras de juicio en lugar de extender la gracia a los demás. La conclusión de Gebel es clara y poderosa. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos llena de su gracia, nos restaura y nos renueva. Sin embargo, el legalista nunca puede recibir esa gracia, porque está demasiado ocupado tratando de aparentar que no la necesita. Este es el mayor engaño, porque todos necesitamos gracia. El mayor ejemplo de la gracia, que no hay forma de debatirlo ni de discutirlo, a pesar de que lo han intentado los religiosos, es que uno de los últimos actos anteriores a la muerte, Jesús perdonó a un ladrón que pendía de la cruz. Aquí, Gebel hace un llamado a sus oyentes a no caer en el error de los fariseos. No debemos tratar de vivir una vida de apariencias, sino de una fe genuina, con corazones abiertos a ser transformados por la gracia de Dios. Porque al final del día, no importa cuán perfecto parezca nuestro exterior, lo que realmente importa es lo que hay dentro. Gebel invita a la reflexión sobre los dos tipos de culpables, usando la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Destaca la actitud de los fariseos que la llevaron ante Jesús, subrayando la hipocresía de los acusadores. A pesar de su aparente santidad, ellos también son pecadores, pero lo niegan. Este contraste entre el reconocimiento del pecado y la negación del mismo es fundamental en el mensaje de Gebel. La mujer, atrapada en su pecado, no tiene más remedio que admitir su culpa, mientras que los fariseos, aunque también pecadores, esconden su falta bajo la fachada de justicia religiosa. La conclusión del mensaje de Gebel es una poderosa invitación a vivir en la libertad que trae la gracia de Dios. Nos recuerda que la gracia es un regalo que debe ser recibido con humildad. Nos desafía a reconocer nuestra verdadera condición y a soltar el peso de la hipocresía y el juicio. En lugar de vivir bajo la presión del legalismo, estamos llamados a vivir en la libertad que trae la gracia de Dios, permitiendo que esa misma gracia transforme nuestro corazón y nuestras vidas. Gebel subraya que la gracia no es algo que podamos ganar o merecer. Es un don inmerecido que Dios nos ofrece por amor. Este regalo divino nos libera de la carga de tratar de ser perfectos y nos permite ser auténticos, reconociendo nuestras fallas y debilidades. Al aceptar esta gracia, somos renovados y restaurados y podemos vivir con una nueva perspectiva, libres del peso del juicio y la condena. La invitación final de Gebel es clara. Seamos auténticos, admitamos nuestras fallas y abracemos la gracia que nos ofrece un Dios que nos ama incondicionalmente. Al hacerlo, no sólo encontraremos la libertad para nosotros mismos, sino que también nos convertiremos en instrumentos de esa misma gracia en la vida de quienes nos rodean. En un mundo que a menudo valora las apariencias por encima de la autenticidad, este mensaje resuena profundamente y ofrece una alternativa radical a la hipocresía. Una vida de honestidad, vulnerabilidad y amor incondicional. Gebel nos insta a dejar de lado las máscaras y las pretensiones y a vivir una vida de transparencia y sinceridad. Nos recuerda que Dios no está interesado en nuestras apariencias externas, sino en la condición de nuestro corazón. Al vivir de esta manera, no sólo experimentamos la libertad y la paz que trae la gracia de Dios, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. En resumen, el mensaje de Gebel es una llamada a la autenticidad y a la humildad. Nos desafía a reconocer nuestra necesidad de gracia y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, reflejando el amor y la misericordia de Dios en todas nuestras acciones. Al aceptar y vivir en la gracia de Dios, encontramos una libertad y una paz que transforman nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. La religión está desnuda, pero el Señor sigue ofreciendo su escandalosa gracia a los que nos aferramos a Él. ¿Cuántos dicen ese es mi Dios? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!